Veamos cómo resolver un ejercicio sencillo con la utilización de los interfaces dentro de TypeSkin. Entonces, vamos a ver la definición del ejercicio, que sería esta que estáis viendo aquí. Que sería este ejercicio 3, dice, bueno, en base, esto es lo de siempre, los primeros puntos siempre son iguales, ¿vale? Que sería, en base al ejercicio anterior, resolver las cuestiones, crear un nuevo párrafo, en este caso el 0.3, crear un método setup ejercicio de 0.3, ¿no? Y modificar el ts, ¿no? Vale, que esto es lo de siempre, es crear, como veis, ¿no? Un maints aquí, que invoque al setup ejercicio 0.3 clases, que aquí tengamos el ejercicio 0.3 clases, que lo importemos evidentemente, ¿vale? Y luego por el otro lado, simplemente que en el ejercicio 0.3, pues eso, que declare y exporte lo que es la función y ya está, ¿no? Y con esto más o menos sería suficiente, ¿vale? Entonces vamos a seguir leyendo el ejercicio, y dice, Crea un nuevo interfaz llamado luchador. El interfaz debe definir un método abstracto que devuelva un grito, llamado grito, que devuelva una string, ¿vale? Crea una clase llamada karateka que implemente el interfaz luchador, y luego que dentro del método grito de karateka, haz que devuelva kia, ¿no? Dentro del fichero ejercicio 0.3, crea un objeto de clase karateka llamado danielsan, y haz que en el párrafo del ejercicio, pues devuelva una llamada al grito, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la definición del interfaz. El interfaz, si os dais cuenta, es súper sencillo. Como veis aquí, simplemente exporta un interfaz llamado luchador, define un método llamado grito que simplemente devuelve una string, tal como nos estaban pidiendo. En la clase karateka, si os dais cuenta, evidentemente tengo que importar el interfaz luchador, ¿vale? Entonces, exporto la clase karateka que implementa el interfaz luchador, tengo definido por aquí lo que sería la clase grito, y en este caso lo que devuelve es un kia, ¿no? Y directamente luego en el ejercicio 0.3, simplemente declaro el objeto de tipo karateka, ¿vale? Y en este caso simplemente declaro el objeto y lo devuelvo, y luego simplemente, como veis aquí, simplemente imprimo por pantalla el grito, ¿no? Que en este caso lo que debería hacer era simplemente colocar ese kia por pantalla, ¿vale? Que esto, sinceramente, tendría que hacerlo directamente a partir de aquí, con eso ya lo tendría más o menos hecho, ¿correcto? Entonces, si os dais cuenta, en este caso, tal como está colocado, hemos visto cómo funcionaría de manera práctica todo este ejercicio que habéis visto, y luego ya a partir de aquí iremos viendo cositas un poquito más complicadas. Intentaremos ver cosas como las clases abstractas, e intentaremos ver también cosas como las genéricas, las clases genéricas. Así que nada, muchas gracias por poder ver este vídeo, y nos vemos en el siguiente, gente.